Vamos saltando, vamos saltando, sentimos la energía Dale, 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 oh, gente escuchada la descontrolada Dale, 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 oh, que la escuchada nos perdonan nada Vamos, 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 vamos a salir con eso Junto, vamos, viremos a la libertad Y yo pensaba que era una confusión Ahora entiendo que es un sentimiento A donde vaya yo te seguiré Te mamon, yo mataría y muero Vamos, vamos, vamos a salir con eso Junto, viremos a la libertad Y yo pensaba que era una confusión Que la escuchada la descontrolada Dale, 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 oh, que la tequila no perdonan nada Y yo pensaba que era una confusión Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos A la libertad Vamos a ponerle carro, vamos a ponerle aguante, vamos a ponerle que lo sabe todo el corazón Y dale un por siempre, escúchala Vamos a ponerle un chaval descontrolada Vamos a ponerle aguante, vamos a seguir campeones Juro, si dejo, a la libertad no es Juro, si dejo, a la libertad no es